Hoy, que la emergencia sanitaria nos obligó a cambiar los pasillos de las universidades por los pasillos de nuestras casas y las aulas tradicionales por espacios de aprendizaje a distancia, queremos hacer un reconocimiento a todos los docentes de nuestras universidades. Maestro, desde una mirada trascendente, la grandeza de nuestra vocación docente es ser el sacramento vivo de la presencia de Dios en el aula. Como rector de la Universidad de las Californias Internacional, quiero felicitar a todos los docentes de las universidades de esta gran comunidad de finpes, pero principalmente decirles gracias. Gracias porque en medio de esta contingencia sanitaria están dando lo mejor que tienen con el único fin de seguir adelante. ¡Felicidades maestros ULM! por su esfuerzo y vocación para continuar la gran responsabilidad de educar y acompañar a nuestros alumnos en esta contingencia sanitaria. Oportunidad de resignificar lo esencial, la persona, la solidaridad, el respeto, la familia y, por supuesto, la universidad. Gracias por trabajar con calidad. Sigamos todos juntos por la educación. Gracias. 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 Gracias.